También les informo que ya aceptaron este crédito, hasta ahora 500 mil pequeños empresarios del sector formal, pero mayoritariamente del sector informal. Bueno, eso todas las tardes se va a estar transmitiendo información, lo mismo de los créditos de vivienda. Yo estoy pidiéndole a Hacienda un reporte diario de la entrega de los créditos y ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que todos los días 20, 30 mil créditos diarios, como nunca había sucedido, en apoyos a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas y familiares, a los que requieren de apoyo, de ayuda.